Todo bien hasta ahora ¡Hey! ¡Ese es! Ese erizo azul se aparece en todos lados ¡Al fin te encuentro! ¡Farsante! ¿Perdón? Creo que tú eres el falso por aquí ¿Te atreves a compararte? ¿A mí? ¡Ja! No eres lo suficiente bueno ni para ser mi falso ¡Haré que te trague tus palabras! ¡No lo podrás ni intentar! ¡Muere! ¡Ja! ¡Sí! No sabes quién soy, ¿verdad? ¡Rayos! Nada mal para un impostor Shadow, ¿qué estás haciendo? Date prisa y ven aquí Antes de que la isla explote contigo y con lo demás ¡No es posible! ¡Maldición! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Debo encontrar a Amy y a Tails cuanto antes!